Llega la orden de embargo del crédito del banco y no hay plata Cortan la luz o el agua, la puta cuenta impaga y no hay plata No sé por qué trabajo en esta mierda, me empiezo a preguntar Me llega plata y se me acaba Tengo esta tos tan fea, la guagua con diarrea y no hay plata Duermo como la juega, mi jefe me huevea y no hay plata No sé por qué trabajo en esta mierda, me empiezo a cuestionar Me llega el sueldo y se me acaba No sé por qué trabajo en esta mierda, me empiezo a cuestionar Me llega el sueldo y se me acaba Se me acaba No sé qué pasa Se me acaba Y no hay plata Y no hay plata